Música 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 El Domingo I observa la araña de ver ejemplos El Domingo I observa la araña de ver ejemplos El Domingo I observa la araña de ver ejemplos O corre con tiempo bien organizado Que ama Jacob La perfe y con la esperanza Ya te verá Pues sufrí Que iba Seaba parte de la vida Hey, hey, se acoñe Sengo y mene a nacer Entre los signos más buenos Ayer me cunde y sello A poco antes de llegar La perfe y con la esperanza La perfe y con la esperanza En cualquier momento Se como pebaré contento Con el aire en el coberto Y ya ya va Vengo a hacer Baja, hey, no hay por hoy Más que la suerte No hay por hoy Ya era muy por haber La perfe y con la esperanza Si entera Si se aguarente Algún hongo de repente Fue a ea ojoñe cambiar Se como peiza de ese agua Ay, conté tranquilamente Si andan te heisen Deja yo jula Se y no la Música 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 Otro y qué Opeisaron doña neve En de la separación Naja, ey, peisei cosegui Coaba se deseaba Por que se llei cua por amar Opeiseta barajara Que inocente no hay potas Será, será, mi amigo Ope, ven, me gusta miro Upeiseta allá pues va Jajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es la suerteña me acompañaron ya goza la vida no hay coje y está con agua pensé ya y coja se mandó a acoye pero me temba y se tepa Debe lo llevo a poe a este rey que nadie deja No queda suerte se muero ointe del primer momento Aquellos consejos de seres de jape miremos que pa O a un a un a un a hoy meneo jezada o mi vao mi gente Las flore desenteño a tierra, bebe y bote va a estar A la buena suerte ame en la gracia se como coi verde Seico ni seque pepe y seico tajara cae a soñar Mi felicidad después de la suerte upe vayan de ma Esa cama y te mañan de ente majala oño y no na A la buena suerte ame en la gracia se como coi verde A la buena suerte ame en la gracia se como coi verde Debe lo llevo a poe a este rey que nadie deja No queda suerte se muero ointe del primer momento Aquellos consejos de seres de jape miremos que pa O a un a un a un a hoy meneo jezada o mi vao mi gente Las flore desenteño a tierra, bebe y bote va a estar A la buena suerte ame en la gracia se como coi verde Seico ni seque pepe y seico tajara cae a soñar Mi felicidad después de la suerte upe vayan de ma Esa cama y te mañan de ente majala oño y no na A la buena suerte ame en la gracia se como coi verde Mereñeño quebran paz Te van a pensar en mi bondera sencilla palabra Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Te van a pensar en mi bondera en la gracia se como coi verde Acero que hay cubico, escoe ver el escuro jano Guaracurese, ocultaba, se decae, caisandeme Música Mera a los míos hay cual moñe es cual a tu lecer Te dará a pensar en mi bonde de sencillas palabras Ya yo organiza la hoy mero y en ella yo a incorporar La Hacera Sango, ay mero y en ella yo y cuareta Buña me promesa pete y te y y porro jangua Todas esas dos miñas ya se van con su propia vista Ay, jalegría y hay porro y de sinceridad Música El Domingo y observa y araña desde el ejército O lo viaba y fue cuanto oye el año y coja en yo Música 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 Música